Bueno, ¿qué tal están, señores y señores? Bueno, pues vamos a comenzar ya el show en unos instantes. Vamos a salir de aquí, estamos ahora mismo en el gaucho fierro y vamos a empezar el espectáculo de esta noche. A ver, espero que todo salga bien. Os deseo a todos una feliz Semana Santa. Estamos aquí a 19 de marzo en el gaucho fierro do Viedo, guapa. El gaucho fierro, que a ver si me vamos a meter algún fierro esta noche, guapa, que estoy ahora mismo, que mira cómo parezco. ¿Qué me parezco? Una muñeca, un árbol de Navidad, no sé lo que parezco. Bueno, pues ya está. Estoy mirando a ver si me falta algo. Algún material me falta. Pues no me falta nada. Tengo aquí un tablet, tengo la música, los cables, lo tengo todo. Yo creo que no me falta nada. En el caso de que me faltara algo, pues nada, vendría otra vez a recogerlo. Pues nada, así que, señores, aquí estamos y piensa el espectáculo. ¡Ay, maricón, que me mato! Vamos para allá. A ver, fíjate. Mira cómo está. El cielo está ladrillado. ¿Quién lo desenladrillará, guapa? ¡Ay, espérate! Voy a echarme un poquito de perfume. Fija, que ya que lo tengo, voy a utilizarlo. Voy a echarme aquí un poquito de perfume. Voy a echarme aquí un poquito de perfume. Esperad, ¿eh? Porque aquí estoy. Viendo. Pues voy a echarme, así. Alas, venga, hija mía. No se da por no tener perfume en el cuerpo, ¿eh? Y vamos ya para allá. Que nos están esperando los invitados y esta noche tiene que comenzar ya de una manera, hija mía o de otra. Porque está la noche ahora mismo, que mirad cómo estamos en Semana Santa, que está lloviendo y yo aquí con estos pedazos de tabones. A ver si no me descalabro. ¡Hija mía! A ver si no me descalabro. ¡Uy! ¡Hola! ¿Qué tal están, señores, señores? ¡No! Restar happens' a la mañana, echarme a E psychology de este channel. ¡Bien, os amén a hacer! ¡Bien, os amén! ¡Bien, os amén! ¡ bláns! ¡Bien, os amén! ¡Gracias! 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 No, esto es un grato, pero no tienes que hablar, no tienes que hablar. La verdad es que era un poco poco de alto. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. El maldito es que la vida es que la vida. El maldito es que la vida es que la vida es la vida. ¿Cómo se hace la vida? Sí, no, no. Es una gran cantidad de comida. Es un gran cantidad de comida. Deja un pez de gasolina. No lo sé, pero nada. Vamos a ver. Bueno, pues, ya. A ver, ahora que tengo los tomatos, nosotros sí les componiendo, tomamos una cosita y empezamos el show en unos instantes. Recordad, que vamos a ver. Va a ser bien confusantes. Hombre como ustedes, la gente que está con ellos. ¡Vaya donördame! ¡Knockamos! ¡Eh, больше no nos dana! ¡Sumaber! ¡Inclusión, no nos llamos! La mamá, la síndrome de Marais! ¡Adiós! ¡Plata! Gracias por ver el video. 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 Gracias.